Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Desarrollo local a través de los recursos zoogenéticos locales. Los recursos zoogenéticos prácticamente son un patrimonio de toda familia que tiene un traspatio. Son los animales criollos de traspatio. Son muy resistentes a los cambios climáticos, incluso algunos animales son resistentes a enfermedades, ya que por su condición son inmunes o tienen cierta inmunidad porque no es 100%. A través de investigaciones donde estamos trabajando el tema de la gallina criolla y la gallina peluca, una región shortí que se ha investigado por años. Unori fue la punta de lanza para este tema de investigación. Las condiciones de clima, el verano es bien difícil, pero aún con todas esas condiciones, la gente ha logrado, como le digo, de alguna manera, tener su producción y que al final sirve para el sostenimiento de la misma familia.